Una visita muy importante y además una amiga que viene a nuestra querida provincia, una mujer que no sólo ocupa hoy un cargo muy importante en el gobierno de la Nación y en el Congreso de la Nación, sino que es una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres y que realmente constituye para nosotros los del norte un orgullo de que esté ocupando hoy el cargo tan importante que tiene en el Senado de la Nación. Con respecto a la visita a Jujuy, otra vez usted trabajando con todas estas mujeres solidarias. Otra vez es una continuidad de un trabajo que continuamos hace dos años con la invitación de la diputada Mariela Muñoz, así que nos estamos yendo a Palpalá con una delegación de mujeres tucumanas de la Red de Mujeres, nos acompañan mujeres del interior de mi provincia, nos acompañan señoras de Santiago del Estero y nos vamos a encontrar para hacer realidad esto que llamamos integración y nos vamos a encontrar con compañeras de Bolivia y de Chile. ¿El temario que van a desarrollar en estas jornadas? Estamos hablando de violencia dentro del hogar, de violencia hacia la mujer y hacia los niños, que hoy es la nueva forma de la violencia contra la mujer. Han visto que hasta ahora no teníamos esta cosa tan terrible como esto de castigar a las mujeres a través de los niños, de matar niños y estamos espantados realmente. Y vamos a hablar de trata de personas, especialmente de mujeres y de niños. Y por otro lado, esto que nos da tantos resultados, que es el trabajo en redes. Esto nos permite hacer un trabajo muy amplio, pero sobre todo muy abajo, de llegar a donde realmente están las necesidades, donde están los problemas, con este trabajo tan comprometido de las compañeras de las distintas redes que van integrando la red de mujeres solidarias.